Música Bueno, mi nombre es Leti y vivo en Alamo. Bueno, no comprando nada en las tiendas, nada, nada, nada. Y es lo único que puedo hacer y faltar al trabajo. Eva García y soy de Dinburgo. Pues no salir a comprar gasolina, comida, me preparé un día antes. Pues checar mi lista de mandado y comprar lo que hacía falta para no salir hoy. Normal DAPE vengo de Mercedes, Texas. Yo lo hice en la manera de no comprar nada, de no agarrar gasolina, de todo lo que no fuera de compras. Y pues me vine a la organización a ayudar como, eso sí, pero me preparé antes, ¿verdad? Porque es bien importante estar en la organización ayudando. Pero me dio gusto ver que cuando venía algunos negocios estaban cerrados en mi área. Negocios pequeños que yo creo que son sus propios dueños y no. Y me dio tristeza mirar que también en las cadenas grandes, que son las de ahí mucho más impacto, ahí sí había compradores. Para mí eso fue muy importante apoyar al Día del Migrante porque enseñamos que somos importantes, que somos fuertes y que si nosotros la economía de este país no estuviera como está. Porque hay muchos hispanos latinos con las ganas de trabajar y como somos los milusos, si no hay aquí buscamos allá y eso es lo que hace grande este país. Como dije, el señor presidente ha violado mucho los derechos de nosotros los hispanos. Entonces yo creo que es una manera de demostrarle a él que sin latinos aquí en Estados Unidos no va a progresar.